Cuando lave, recuerde que hay detergentes que además de la suciedad, se llevan los colores y la tersura de su ropa. Hoy esos días tormentosos terminaron. Llegó la calma de Clay. Clay es el novedoso detergente que por primera vez combina potencia y suavidad. Potencia con las manchas y suavidad con la ropa, dejando un rico perfume a limpio. Nuevo detergente Clay, para que su ropa siga teniendo vida. Clay, producto de un nuevo federal.